Bienvenidos a Noticias Círculo de Bovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Joshua Llanos nos acompaña en la interpretación de lengua de señas, a veces le confundo un poco el apellido, eso va a mejorar. Vamos a avanzar de inmediato justamente con las informaciones porque a esta hora vamos a hacer un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal, quien nos trae información sobre el desarrollo del Congreso de Rhinología y Otorrinolaringología en nuestro país. Así es, gracias por este contacto. En esta oportunidad me encuentro en compañía de la doctora Gabriela Ibedaca. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Rhinología. Doctora, quisiera que nos hablara un poco acerca de la importancia que tiene este Congreso y de cuáles serán los temas principales que van a abordar a lo largo de estos días. Bien, buenos días. Gracias. Una de las principales alcances de este Congreso es que teníamos ya algunos años inactivos y a partir de este año pues estamos, retomamos todo lo que son las actividades docentes, educacionales, de capacitación para no solamente los residentes y los otorrinolaringólogos jóvenes en formación, sino también para las personas que ya tenemos tiempo de graduado y nunca dejamos de aprender, razón por la que tenemos muchos invitados internacionales que vienen a nutrirnos con sus conocimientos y sus experiencias. No solamente a nosotros como otorrinos, sino incluso a algunas otras especialidades como cirugía plástica que han estado presentes aquí en el Congreso. ¿Cuáles son las actualizaciones que hay, las innovaciones que hay en esta materia? Y quisiera también saber si esta actualización va a continuar, quizás no en los próximos días, pero sí en los próximos meses. Siempre. Una de las funciones de toda sociedad científica en nuestro país y a nivel internacional es la capacitación y la educación continua. En base a eso, de hecho, ayer hicimos el primer taller de disección en piezas anatómicas. Es la primera vez que una sociedad hace una actividad de este tipo. Es la primera vez que se hace en nuestro país una actividad de este tipo. En esta oportunidad estuvo guiada por la sociedad. Eso le da un plus y un realce importantísimo a este triológico. Y vamos a continuar haciendo cursos de ese tipo porque es la forma más real de aproximarnos a los procesos quirúrgicos en pacientes vivos. Razón por la que entonces incluso la población general va a estar muy bien atendida, se asiste y está además asociada a nuestras sociedades. Muchísimas gracias. Conversábamos entonces con la doctora Gabriela Ibedaca. Ella es presidenta de la Sociedad Venezolana de Rinología. Nos ha comentado un poco acerca de la importancia que tiene este congreso y de todas las actividades que esta sociedad va a realizar en los próximos meses. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto contigo al estudio de adelante. José Francisco, gracias por este aporte a esta hora. Vamos a seguir avanzando y en nuestro canal también se llevó una jornada integral para la atención de los trabajadores de Globovisión. Y vamos a ver parte de esta actividad de salud. Esta actividad se realizó en alianza con la clínica Bello Campo en aras de prevenir enfermedades respiratorias crónicas, cardiovasculares, diabetes y el cáncer. Así lo destacó Joaquín Duque, director médico de ese centro de salud. El 80% de la mortalidad mundial obedece a estos cuatro grupos de enfermedades que no se transmiten de contacto de persona a persona. Y es por ello la importancia de la prevención. Por otra parte, Gabriela Limas, asesora de seguros, resaltó la importancia de la planificación financiera en materia de bienestar, así como los beneficios que aporta para nuestros familiares. Actualmente en Venezuela existen planes maravillosos que te permiten crear una herencia inmediata para tus seres queridos. Podemos decir, queremos dejarle 30 mil dólares a nuestros hijos, a nuestra esposa, y esto tiene un muy bajo costo y no lo sabemos. Es una manera de nosotros crear un ahorro, o sea, no es un ahorro, pero sí estamos como guardando a muy bajo precio en una cuenta un dinero para nuestros seres queridos. De esta manera, Globovisión pretende concienciar a sus empleados sobre la importancia que tiene la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades no transmisibles, además de la relevancia de las pólizas de seguro, para dar respuesta inmediata a los diferentes problemas de salud que pueden presentarse. Vamos a entrar en materia, el tema del día de hoy es dengue y chikungunya, aunque lo transmite también el mismo vector y puede tener algunos síntomas similares, tienen diferencias. Vamos a conocer algunas de ellas. El modo de transmisión de ambas enfermedades es responsabilidad del mosquito Aedes aegypti, el cual genera que ambas infecciones guarden similitudes tras presentar síntomas comunes. Sin embargo, tienen diferencias importantes que sirven para un mejor diagnóstico. El dengue se caracteriza por ser una enfermedad endémica en muchos países tropicales y subtropicales, generando síntomas como fiebre por encima de 40 grados, molestias musculares, vómitos, hemorragias y shocks mortales. Por su parte, el chikungunya es una afección menos común e incluye fiebre no superior a 38.5 grados, conjuntivitis, somnolencia, inflamación y dolores intensos en las articulaciones de las manos y los pies, que puede postergarse incluso después de la recuperación. Según los especialistas, la forma más eficaz de aplicar una valoración a cada enfermedad es a través de análisis de sangre, los cuales permiten la diferenciación de los cuadros clínicos, ya que la caída de plaquetas y leucopenia son más significativas en el dengue. De esta manera, vamos a establecer la primera pausa aquí en Noticias de Globovisión Salud. En la próxima parte, nos estará acompañando la doctora Yoxibel Lima, médico infectólogo para hablar sobre el dengue, el chikungunya y el control de los vectores. Así que si tiene preguntas o comentarios, las redes sociales están a su disposición. Arroba salud que en bajo gb, arroba Daniela J. Salas. Volvemos.